El día jueves vamos a hacer el cierre de campaña a nivel provincial que va a ser en el departamento Belén. Ayer estábamos hablando si el cierre de campaña de capital va a ser el jueves también o va a ser el día de mañana que va a ser miércoles a los efectos de que los candidatos provinciales, tanto a gobernador y a nacionales, diputados nacionales, estén presentes. Así que en el día de hoy se va a definir cómo va a ser el cierre de capital y a dónde lo vamos a hacer. Es una campaña que, bueno, atento a los recursos que cuenta Juntos por el Cambio en puerta a puerta, de cara al vecino, llevando nuestras propuestas, hablando, haciendo un intercambio, porque es un ida y vuelta evidentemente, viendo las necesidades que tiene la gente, que constantemente, bueno, están haciendo reclamos de las cuestiones de seguridad que hay en las cuestiones de seguridad que está en la provincia y en la capital, que en todos los sectores de la ciudad e incluso acá en el mismo casco céntrico, que todos los días estamos viviendo hechos delictivos. La cuestión inflacionaria, que bueno, excede tanto al nivel local, sino a la cuestión nacional. Y bueno, la gente está ávida de un cambio. Obviamente que esperemos que ese cambio sea en los candidatos nuestros, junto por el cambio, no con los candidatos libertarios. Hemos tenido una sorpresa, que bueno, ya ha sido cuestión de análisis en las PASO, incluso ninguna consultora en ninguna encuesta había previsto el resultado que hemos tenido en las PASO, por cuanto los candidatos de la Libertad Avanza no figuraban en la encuesta. Y hoy por hoy tenemos a nivel nacional indefinido respecto a quienes van a ir al balotaje en definitiva. Yo lo que espero es que el que vaya a votar, vote a conciencia. No podemos sumarle, además de los problemas económicos, de salud, de seguridad, de trabajo que tenemos en la Argentina, sumarle problemas de institucionalidad que puede acarrear el que salga electo una persona que pretende gobernar sin las mayorías necesarias en el Congreso, sin los gobernadores, sin 10 gobernadores, como tiene Juntos por el Cambio, sin un equipo, sino acompañado por su hermana tan solo. Y necesitamos tener una certeza de que no va a haber locuras, no va a haber... Tiene que haber tranquilidad para los argentinos, tiene que haber previsibilidad, que va a ser un gobernante. Y bueno, evidentemente esto se le está pidiendo a cada uno de los vecinos con quien hablamos, que piense su voto, que no hay soluciones mágicas ni milagrosas, y que necesitamos tranquilidad, un cambio serio, con fuerza, lo cual representa a Patricia Burrich. Bueno, justamente haciendo hincapié en esto, en la figura nacional de Patricia Burrich, finalmente no pudo llegar a la provincia. ¿Existió o existe el acompañamiento a nivel nacional para Catamarca, de Juntos por el Cambio? Sí, evidentemente que existe ese acompañamiento, estamos en contacto con los equipos de campaña y los equipos técnicos, siempre tenemos un grupo en el cual los candidatos de Juntos por el Cambio están inmersos con los candidatos a nivel nacional, en el cual nos mandan todos los programas, los tips publicitarios. Evidentemente, tenemos una realidad, Catamarca significa menos del 1% del padrón electoral nacional, y bueno, y la campaña se ha centrado en estos escasos días, se ha centrado en los grandes centros urbanos, que es decir, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que es lo que define entrar o no a un ballotage. No es que Patricia Burrich no ha visitado tan solo Catamarca, sino otras provincias tampoco ha visitado, no es que solamente a Catamarca no ha visitado. Sí tuvimos durante las PASO la visita de Patricia Burrich, y en otras oportunidades también ha venido, ha venido el candidato a vicepresidente Luis Petri, y no es que, le vuelvo a reiterar, no es que Catamarca no exista en ese sentido.